La que la bajaron del avión fue a Melisa Martínez, periodista y presentadora deportiva que efectivamente venía hacia Colombia aparentemente después de estar disfrutando en la Copa América en estos encuentros deportivos. No, creo que estaba como ella independientemente disfrutando por lo que dicen de estos encuentros. Parchando, parchando. Exacto. Y resulta que la bajaron del avión. No tenemos detalles. Ella subió un video a sus redes sociales en Instagram donde se notaba afectada. Decía en ese momento estoy desde el hotel porque me bajaron del avión. Tuve una situación humillante en donde después de estar sentada en el avión me bajaron. Después subió un video donde ya dijo estoy solucionando nuevamente el aeropuerto y finalmente compartió una imagen desde la ciudad de Bogotá. Exactamente una imagen del aeropuerto internacional El Dorado. Es decir, llegó otra vez aquí a Bogotá. ¿Qué pasó? No tenemos ni idea. Ella era la esposa de Matías Mier. Sí, señor. Del arquero, sí. Qué vaina, hombre. Y se separaron hace rato. Ellos ya no se han cerrado. Ella tiene otra pareja. Y la sigue persiguiendo el espíritu del esposo porque en Estados Unidos la volveron Mier. 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 Mier.